no lo que lleva con riz y los rival no se si es riz pero se que se ha rechado de los y luego la se ha descontado hasta a con constantino no tengo pero está lógicamente no es que para aguantar eso sí fíjate el rival no ha bajado nada no ha bajado nada es pequeño pero aguantar y pues claro esta pelea puede ser eterna puede durar fácilmente una hora yo he visto peleas en pantería en el chat que han durado una hora fácil es por eso por el aguante que tiene por un poco daño la veo bueno también es verdad que con alex que se aumenta el daño debería de bajar más la la tropa rival porque alex bueno alex tiene mucho daño aparte de defensa vestido que tiene mucho daño pero la verdad es que no lo estoy viendo bajar bueno es que creo que esta pelea puede ser eterna porque son dos dos alas muy fuertes los que vienen a ruchar con pericia segura y creo que estamos hablando de T5 si eso es T5 tipo de tropa es T5 al cambio de el espía pues sabe que sabe pero si si vamos a tomar el alto al máximo y además pues T5 ahora si que esta empezando a bajar es que ahora esta empezando a bajar no se esta manteniendo pero los demás si que se han bajado bastante pero ves que la niña de alex ya ya la haciendo en ella y ya le da tiempo tanto a hacer claro Richard en cuanto tiene menos tropas que menos menos en la también la diferencia tampoco es tan grande es que cuando ves que estas tropas es el perro no es como la caballería que bueno con mucho minuto y es una buena pelea que es el cerro de cartel que ojo el Richard yo no lo tengo pero si que que quiero tenerlo ese creo que es el mejor además como antes vale es también ese que mas merece la pena ahora si que esta bajando es mas esta mas baja ya que la de notic ah no este 4 esperamos el martel lo tiene todo azul el derecho el y este combate puede ser eterno eterno el 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 el